Su labor mayor, señor Cristo Fercar a Quintanilla, antes del paso final, se acerca a solicitar la intervención para el cierre del desfile. Señor Acámbito, solicito su optimización, para liberar las bandas. Autorizado, y quiero decirle que fue una impecable y muy buena presentación. Gracias. Autorizado, y quiero decirle que fue una impecable y muy buena presentación. Hoy en día, son de sus compasos, estos muchachos y muchachas que representan a los 150 alumnos del poder y la cultura de música de la Constitución Municipal, que filan entre las autoridades de defensa y honores, en este paso marcial.